Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del Libro de los Jueces, Capítulo 9, Verso 6 al 15 En aquellos días se reunieron todos los hombres de Siquem y todas las familias de Beth Miló y proclamaron rey a Abimelech junto a la encina de la piedra memorial que hay en Siquem Se lo anunciaron a su hermano Jotán, quien subió a la cumbre del monte Garicín y desde ahí levantó la voz y clamó Escúchenme hombres de Siquem y que Dios los escuche a ustedes Una vez los árboles fueron a buscarse un rey Le dijeron al olivo Sé nuestro rey Pero el olivo les respondió Voy a renunciar al aceite que utilizan los dioses y los hombres para ir a presumir por encima de los árboles Entonces los árboles le dijeron a la higuera Ven a ser nuestro rey La higuera les respondió Voy a renunciar a mis dulces y sabrosos frutos Para ir a presumir por encima de los árboles Le dijeron luego a los árboles a la vid Ven a ser nuestro rey La vid les respondió Voy a renunciar a mi vino Que alegra a los dioses y a los hombres Para ir a presumir por encima de los árboles Finalmente todos los árboles le dijeron a la zarza Ven a ser nuestro rey La zarza les respondió Si de veras quieren hacerme su rey Vengan a descansar bajo mi sombra Pero si no es así Que brote fuego de la zarza Y devore a los cedros del Líbano Palabra de Dios Te alabamos Señor ¡Suscríbete al canal!